¿Qué tal banda? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy nos acaba de llegar un paquete que nos hacía falta para el Civic ya era lo que hacía falta para poder ya empezar a moverle y subirle bus al Civic este son los inyectores y por acá tenemos el sensor YAT con su conector este me acaba de llegar y este igual no lo ha abierto el sensor YAT ya lo abrí, vamos a abrirlo este es el sensor YAT que vamos a ocupar es un sensor YAT de Chevrolet me parece que es del Camaro 6 cilindros aquí tenemos el conector y pues bueno, como ustedes saben el Civic SI trae MAF y MAP entonces cuando nosotros metemos Fondata y hacemos un Custom Tune eliminamos el MAF y solamente dejamos el MAF y el MAF lo ocupamos como sensor YAT para que nos lea la temperatura del aire de la entrada del aire que está teniendo el motor en este caso cuando nosotros hacemos Turbo el coche el sensor MAF, mucha gente lo pone en el jalón del Turbo donde va la propela, ponen un Intake, el filtro y el sensor MAF funciona la única bronca es que cuando nosotros queremos meterle Boost nosotros queremos leer la entrada del aire entonces ahí no sabemos si está funcionando bien el intercooler si está enfriando bien o no nosotros necesitamos poner el YAT después del intercooler cerca del cuerpo de aceleración bueno, con esto ya sabremos si el intercooler está funcionando bien que tantos grados de avance podemos darle de acuerdo a la temperatura que está entrando el aire podemos programar igual para que automáticamente cuando el sensor YAT detecte que está frío el aire que aviente unos 2 o 3 graditos más de avance cuando esté demasiado caliente el aire atrasa el tiempo para que nosotros no tengamos ningún problema de que vaya a tener este pre detonación y se vaya a tronar el motor esa es una pequeña explicación del sensor YAT que vamos a instalar y bueno, ahí lo tienen así que vamos a hacer el unboxing de los inyectores no los he abierto vamos a ver qué tal así que, acompáñenme a abrirlos tres días después la marca es KCM Motorsport a nombre del servidor Alberto Beltrán y pues bueno, lo primero que vemos son los conectores que lleva no sé si sean los que con los mismos conectores del Honda o se tenga que cablear y poner estos bueno, tenemos los conectores vamos a sacar los inyectores aquí están los inyectores para el SI son son 850 CC los originales que trae son 310 con esto yo supongo que debe quedar bien a unas 14, 15 libras yo siento que si se le puede sacar el máximo a estos inyectores y pues bueno vamos a a empezar a a cambiarlos a desarmar los originales a ver si queda con los mismos conectores si no en su caso hay que meterle este esos esos conectores y pues bueno empezar a tunearlo porque supongo que no va a prender el coche con el o a lo mejor si prende pero muy con mucha falla vamos a empezar a estabilizar ahora con los inyectores y pues bueno a ver como nos va así que vamos para allá ahora si es hora de instalar los inyectores está el nene tapado pues bueno vamos a darle chau 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 Ya desarmamos la tapa que lleva aquí encima, ya quitamos los, ya aflojamos el reel de inyectores, ya nada más hay que quitar los inyectores originales, aflojar la manguera de la presión de la gasolina y pues ya, probar los conectores, si no cambiarlos y pues ya, instalarlos de una vez. Ya banda, ya terminamos de cablear, de conectar los inyectores, ya cambiamos los conectores, ya se pusieron, ya están listos los inyectores, así que pues bueno, llegó el momento de encenderlo, aquí es con el mapa de inyectores 310 sin moverla a nada, lo más seguro va a estar fallando, o ni va a prender, si, mezcla ya se ve, está fallando el coche, así que pues bueno, vamos a conectar la hondata para ver que la mezcla anda en 11, 10, entonces ya mejor vamos a apagarlo. Vamos a conectar la computadora, la hondata y vamos a ver que es lo que nos marca, porque está fallando, supongo que hace falta configurar todavía los inyectores para que funcionen bien, y pues bueno, vamos a configurarlo. Ya prendió el coche, está más estable, pero aún tiene unas fallitas, hay que empezar a ajustar mezcla, hay que empezar a ajustar varias cosas para poderlo caminar, así que es lo que vamos a hacer ahorita. Y bueno banda, hasta aquí termine el video de hoy, espero les haya gustado, ya el día de ayer salimos a probar el coche, a moverle tantito a la programación, pero pues bueno, aquí les voy a dejar un video de ayer que salimos y medio moví un poco la programación, y pues el coche, se puede decir que jaló bien, ya quedó con sus inyectores 850, ahora lo que falta solamente es la bomba de gasolina, pero ayer que salí a probarlo no tuvo problema alguno con esa, pero si tengo que comprar la bomba de gasolina, ya quedaría bien ahí el coche a 10 libras máximo por el MAP, y en otro chance compro el MAP, y ahora si empezamos a subir unas 14, 15 libras, las que aguante el coche. Este fin de semana nos vemos allá en los jales del padrino, se hizo una vez un video cuando nos vimos con el Zuru el Kraken, y bueno vamos a ver si hay revancha esta vez, no sé, a lo mejor puede ser, así que aquí dejamos todo por hoy, estén pendientes al video, también estén pendientes al próximo video donde estamos moviéndole a la programación del Civic, espero les haya gustado el video, ya saben compartan, denle like, suscríbanse al canal, cualquier duda o comentario aquí abajo en la caja de comentarios, ya saben siempre estoy activo respondiendo sus comentarios, yo soy Alberto Beltrán y nos estamos viendo en la otra, chao.